Vean nada más lo que tengo aquí Unos quelites recién cortados, bien fresquecitos Estos también se dan aquí en nuestro huerto Ahorita los voy a acomodar para ponerlos a cocer y después guisarlos Estos son deliciosos, allá donde yo vivía con mi mamá en el rancho Se daban en grandes cantidades en la milpa Y mi mamá nos hacía luego estos guisados y quedaban bien ricos Yo lo que hago es que le quito todas las hojas así Le quito esta parte más gruesa y esto lo dejo así Quito esto No rinden mucho por eso tengo que acomodar una gran cantidad Para que quede más o menos para hacernos una comida bien rica Agrego agua en una olla Solamente agregué esta cantidad La ponemos a hervir Ponemos los quelites en una coladera para enjuagarlos Se les caiga toda la tierra Los vamos enjuagando Cuando el agua ya está hirviendo agregamos todos los quelites Le ponemos sal al gusto Y los dejamos que se cosa Movemos un poco Estos se van a ir bajando Lo que pasa que no rinden mucho Como pueden ver se llenó la olla Pero ahora ya está más abajo Ya que empiezan a hervir se van a ir haciendo más poquitos Ya quedaron bien cocidos los quelites Ya se ven así Ahora vamos a colarlos Los colamos Ponemos a calentar un sartén y le agregamos suficiente aceite Cuando ya esté bien caliente Le vamos a agregar una cebolla grande y cuatro ajos picados Aquí tiene el ajo ya Cuatro chiles serranos picados Cuando la cebolla y lo demás esté bien dorado Agregamos cuatro jitomates Ahora si agregamos todos los quelites Revolvemos Los prueban de sal Y si les falta le agregan más Yo a los míos les voy a estar poniendo un poco más Porque les falta Ahora si Los dejamos que hiervan otro ratito Para que agarren bien el sabor Que ricos quedaron Miren nada más 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 Gracias.